hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar unas quesadillas de champiñones a la mexicana con guacamole picante los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser aguacate cilantro queso el de su preferencia nosotros vamos a usar queso quesillo o queso oaxaca chile jitomate cebolla nuestros champiñones tortillas de harina de trigo aceite vegetal sal en este caso vamos a usar aceite de oliva pero ustedes pueden usar aceite vegetal no hay ningún problema bueno vamos a empezar a cortar los ingredientes para tenerlo listo ya después vamos a poder empezar a cocinar vamos a empezar a cortar nuestros vegetales que va a ser corte muy sencillo en este caso y vamos a hacer de esta manera ligeramente gruesos y no demasiado y vamos a tratar que sean del mismo grosor para que se puedan cocinar adecuadamente vamos a tomar otro para volverlo a hacer como va a ir quedando y va a ser fácil bueno vamos a continuar con nuestro jitomate tomate vamos a irle cortando de esta manera para picarlo ya lo tenemos así vamos a cortarle de esta manera y ya tenemos lo que es listo el corte pueden observar tomamos otro y ya lo tenemos listo bueno vamos a continuar con el corte de la cebolla que también va a ser muy fácil vamos a cortarle a la mitad de esta manera cortamos las puntas que tenemos aquí y vamos a irla cortando de esta manera ya la tenemos de esta manera cortada vamos a cortarla más fino para picarla y miren como va quedando ya la tenemos aquí picada con cortes muy sencillos que se van a hacer para nuestro nuestros vegetales que tenemos aquí y el picante pues va a ser muy sencillo también lo único que vamos a hacer aquí es cortarlo de esta manera y ya tenemos listo el corte que también va a ser prácticamente sencillo nosotros le vamos a poner picante como a nosotros nos guste para que sea mucho o poco picante ahora que ya tenemos todo listo y cortado lo que vamos a hacer ahora ya en nuestro sartén que está precalentándose vamos a agregar un poquito de aceite como yo les digo ustedes pueden usar aceite vegetal en este caso vamos a usar un poco de aceite de oliva para darle un poco más de sabor pero con aceite vegetal les va a quedar también muy bien bueno como ya está caliente vamos a agregar nuestra cebolla nuestro jitomate nuestro chile le vamos a poner sal al gusto todo esto lo podemos cocinar a temperatura alta y lo podemos tapar también para que se cocine lo más pronto posible y lo vamos mezclando muy bien ustedes le pueden agregar el picante que la cantidad que deseen ya que si lo quieren muy picante o no o nada más con un toque ligero de picor lo pueden hacer ya que nosotros vamos a hacer nuestro guacamole ligeramente picante también hay que considerar eso de que nuestro jitomate y champiñones que van a estar cocinados a la mexicana van a estar picantes vamos a poner nuestros champiñones que se vayan cocinando todo esto vamos a ir mezclando muy bien y todo esto lo podemos cocinar como les repito a temperatura alta y lo podemos tapar para que su misma humedad lo vaya cocinando rápido bueno vamos a dejar que se cocine todo esto y una vez que esté listo lo vamos a apagar ahora mientras se cocina lo que serían nuestros champiñones vamos a empezar a hacer lo que sería nuestro guacamole vamos a necesitar estos ingredientes en nuestra en nuestro vaso de la licuadora vamos a agregar lo que es nuestro aguacate tenemos aquí ya listo le vamos a agregar la mitad de una cebollita se le van a poner la cantidad también aquí de picante por ejemplo en este caso le vamos a poner tres que vaya a salir un poquito picante y también se le va a poner lo que es cilantro también le va a ayudar mucho a que no se oxide tan fácilmente nuestro guacamole le vamos a agregar todo lo que es tierno para que también le dé un buen sabor bueno ya con esta pequeña cantidad que le pusimos le vamos ahora a poner un poco de sal al gusto y agua con todos estos ingredientes vamos a hacer nuestro guacamole bueno ahora que ya tenemos listo nuestro guacamole como lo pueden ver vamos ahora a revisar lo que es nuestro nuestros champiñones aquí ya se ven claramente como ya está todo bien cocinado lo vamos a apagar para que no se sigan sobre acá cocinando y ya poder empezar a hacer lo que serían nuestras quesadillas ahora lo que vamos a hacer aquí ya va a ser colocar nuestro queso como yo les repito ustedes pueden usar el queso que más les guste uno que les permita que se derrita adecuadamente para que les quede muy bien su quesadilla vamos a agregar lo que es el queso y vamos a irle agregando un poco de nuestros champiñones y aquí cortados le agregamos un poco más de queso ya van a hacer ustedes que tan generoso quieren ser le vamos a poner suficiente cubrirlo ya teniéndolo así ya vamos a poder hacer esto vamos a ponerlo en un sartén de teflón yo les recomiendo que sea de teflón para que no batallen de que se vaya a pegar pero si tienen comal de acero también lo pueden hacer nada más que tienen que ir ajustando o graduando la temperatura vamos a dejar que se cocine de un lado a una temperatura baja para que quede perfecto y miren amigos aquí ya tenemos nuestras quesadillas ya champiñón ya listas para poderla degustar le pusimos el guacamole en el centro y también le pusimos unos totopos para poderla acompañar lo que sería el guacamole y le den un mejor sabor bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden que la suscripción es gratuita si ustedes activan la campana les va a llegar la notificación de los videos compartan el video con una persona eso ayuda mucho al canal para que nosotros podamos seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video